Vamos a ver chicos, un restaurante clandestino de primera mano con cámara oculta. ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Para todo aquel que no me conozca, soy Samuel, un español que hace más de 7 años que está aquí en París. Y esto me encanta. En el vídeo de hoy vengo a traeros algo súper interesante. Estamos en Twitch y hemos aprovechado para mostrar sobre todo los restaurantes clandestinos en París. Restaurantes que están abiertos durante el confinamiento en París de forma ilegal, donde puedes ir a comer por 400 euros sin ningún problema. Caviar, champán, menús de grandes cocineros y hay que quitarse la mascarilla obligatoriamente. Nuestros periodistas han podido acceder dentro de esas fiestas clandestinas de alto standing en el corazón de París. En el corazón de París. Vamos a ver chicos, un restaurante clandestino de primera mano con cámara oculta. Para acceder al restaurante clandestino tienes que entrar en unos apartamentos de alta gama en el centro de París. La noche es el menú a 160 euros. A partir de 160 euros. A partir de 160 euros. Pero mirad los camareros en plan con guantes, en plan de alto standing. No es un bar a tapas o algo de fritos. 60 euros. Y que van jusqu'à 490 euros. Podiendo llegar el menú de la fiesta a 490 euros por persona. Estos franceses. Y estoy viendo que dan foie gras, que dan botella de champán, quartier close de Moulin, langosta. Y que el jefe de este restaurante es conocido por los actores y estrellas de Francia. Personnel no respecte pas les gestos barrières. On n'a pas de mascar. Bon, les clients non plus d'ailleurs. Ils ont quitté d'ici en fait requieren mascar. Estaba diciendo que no llevan máscara, que la gente una vez que entran por la puerta tienen que quitarse la máscara, la mascarilla, para que veáis la que se puede liar. Una vez que paséis por la puerta, no hay más COVID. Es una puerta especial, atrapa todos los virus, no hay problema. Otros personas se senten a la vez y todos los clientes se senten como a ellos. Payant organizé hier en un lugar privé de la capital, 220 euros la soirée, caviar y champagne. Está diciendo que también hacen muchos eventos de fiestas privadas, donde comen champán, beben champán y comen caviar. Y estáis viendo, el sitio no es un lugar donde puede ir yo, por ejemplo. Se ve de alto standing, tendrás que tener contactos. Pero para que veáis que en París, hay muchos restaurantes clandestinos, muchos. Sur ces imágenes que nos nos hemos procurado, una cuarentena de convives, sin masque, algunos se hacen la vida. Nos hemos contactado el organizador de este díner illégal. Este coleccionista renombrado se defiende y denuncia una práctica generalizada. Hay un coleccionista que acaba de decir que come todos los días, todas las semanas, de dos a tres veces por semana en restaurantes clandestinos, y que eso es lo más normal, y que incluso ha comido con ministros franceses, con ministros franceses. Para que veáis que esto es... Yo pongo las normas, pero luego hago lo que quiero. Eso me hace dulcemente rigoler. Cuando estamos en democracia, hacemos lo que queremos. Si para los que hacen estas fiestas pueden ir un año a la cárcel, o una denuncia de 15.000 euros, para que veáis, 15.000 euros. Bueno, si haces un mes de restaurante clandestino al menú a 500 euros, yo lo haría también, ¿sabes? Porque el dinero que te puedes sacar ahí es increíble. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Decidme qué opináis de lo que acabáis de ver. Si vosotros iríais a un restaurante clandestino en París, si lo veis mal o si lo veis bien, porque a lo mejor estáis ya muy cansados de la crisis, dejádmelo en un comentario aquí abajo. Y deciros que todos los domingos hacemos directo en Twitch, en Twitch Vivir París. Podéis venir a pasarlo bien entre amigos. Vais a ver que vais a ser bien recibidos por todos los amigos que ya estamos en el chat esperándoos. Bueno, un besito muy grande y como siempre digo, nos vemos en París. ¡Chao!